Bienvenidos a Explorer Condora, bienvenidos a mi canal, thank you youtuber for being with Explorer Condora. Nuestro tema de hoy es muy particular y vamos a hablar acerca de los olechos. Es una planta ornamental que no posee flores y es muy bello para alguna decoración que requieres que sea sobria y simple. Este arreglo lo compone por supuesto las hojas de lecho, unas ramas, nuestro con floral y una base. Vamos a preparar nuestra base para hacer nuestro arreglo floral o nuestro arreglo a base de lecho. Tenemos la base que es rectangular, un poco angosta y alta y lo que hacemos es cortar el fondo a la forma de interior de nuestra base. ¡Gracias! Lo cortamos, lo colocamos allí adentro y cortamos lo que sobresalga del filo de nuestra base. Y posteriormente lo vamos a llenar lo que más podamos con agua. Entre más agua tenga nuestro fondo, mucho más fácil va a trabajar el tallo del helecho dentro de él. Este tallo es muy delgado, por eso necesitamos entraparlo suficientemente con agua para que sea mucho más fácil anclarlo. Los helechos son plantas vasculares sin semilla, cuyas características morfológicas más sobresalientes son sus hojas grandes, usualmente finadas. Una vez ya tenemos nuestro fondo al interior de la base y completamente humedecido, ahí sí vamos a empezar a trabajar lo que son las ramas y posteriormente el helecho. Estas ramas son pintadas de blanco con el fin de que me cree contraste mi base, mis ramas y el helecho, el verde sobresalga un poco más. Los helechos son plantas sin flores ni semillas, se reducen mediante esporas, las cuales necesitan la presencia de agua para completar su ciclo biológico. Los helechos son notables por sus hojas, le llaman frondes, su tallo subterráneo que es simomatoso y su reproducción particular que es a través de esporas. Y hay un gran número de géneros y especies. La mayoría de sus especies son terrestres, pero también las tenemos que las hay acuáticas. Música Entre más agua tengan pot, más fácil va a ser trabajar nuestras ramas de lecho y por supuesto van a permanecer así verdes por muchísimo más tiempo. Música Los helechos son plantas milenarias y ornamentales con características únicas dentro del reino vegetal, poseen un ciclo reproductivo muy particular, ya que a diferencia de casi todas las plantas, los helechos no se reproducen por semillas, sino que lo hacen a través de la producción y liberación de miles de esporas. Música El tallo de los helechos es conocido con el nombre de rizoma y tiene la particularidad de ser subterráneo en la gran mayoría de las especies. El rizoma cumple con la función de llevar agua y nutrientes a la planta. Las frondas corresponden al follaje de la planta. Música Tenemos este tipo de helecho que es el helecho águia. Es una de las especies de organismos vegetales de más amplia distribución pudiéndose encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida. El helecho que estamos trabajando el día de hoy pertenece a la especie llamado el helecho águila. Esta especie es uno de los orgánicos vegetales de más amplia distribución, pudiéndose encontrar en todos los continentes, excepto en la Antártida. Música Estos son tips para ustedes, youtubers. Mira los videos, compártelos y no olvides darle me gusta, que es el corazón. Gracias por estar con Exploder Condor. Música 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 Música